www.achiras.net.es, el portal de Girón. Nosotros un día estamos haciendo el lanzamiento de este proyecto de intervención. Es un proyecto que está dirigido netamente a mujeres embarazadas. A mujeres embarazadas, ¿por qué? Porque son un grupo prioritario de nuestra comunidad. Este proyecto nace con la iniciativa de educar a las madres y prepararlas durante todo el proceso del embarazo para que tengan un parto, como dice el proyecto, con amor y que sea una experiencia llena de alegría y felicidad tanto para la madre como para su pareja o familiar que la acompañe en el momento del parto, ya que esto es un derecho que tiene la madre al momento del parto y a poder elegir quién la va a acompañar. El proyecto nace a base de la experiencia que hemos tenido aquí en el hospital. En los últimos años hemos visto las mujeres que tienen un poco más de conocimiento, su preparación previas al parto, son las mujeres que colaboran un poco más y tienen menos temor. Entonces eso es lo que tratamos de hacer con la preparación que se va a dar durante todo el embarazo, mitigar el temor, el dolor que se presenta durante la labor de parto y durante el parto mismo. La reunión tiene como gran finalidad el concientizar a los pacientes de realizar una serie de ejercicios dentro de estos ejercicios que nos van a ayudar a mejorar lo que es el parto con disminución del dolor y mejorar lo que es la atención en sí, lo que es de dentro del hospital. Ese es el objetivo principal, disminuir este temor que tiene. Y con esto pues mejorar lo que es la atención, como les decía, y disminuir lo que es la morimortalidad materno-infatil. Ya que la atención pues sea a la larga pues de un 100% dentro de un hospital, lo que son partos principalmente. Es más para informarles a cada una de las de ustedes, madres, futuras madres, para que no se tengan nervios, no se sientan presionadas, conozcan al doctor, conozcan a las personas que le van a atender el lugar en donde van a recibir a su bebé. Por eso nosotros hemos hecho la invitación hoy día acá al hospital a ustedes para que participen porque queremos cambiar la realidad que se está dando en la sociedad, que se da en todos los hospitales. Esta realidad es el no disponer de los servicios de salud que tengan una empatía completa al 100% con la comunidad. Nosotros queremos cambiar esta realidad. Por ejemplo, ¿cuántas madres no les ha sucedido que en primer parto tienen miedo, están asustadas y no conocen qué es lo que va a suceder? Aparte de eso de llegar a un hospital donde no tienen, nunca antes han estado tal vez, no conocen al personal de salud, no saben lo que va a suceder. Entonces eso crea bastante tensión en la mujer embarazada al momento de la vida. Nuestra idea es mejorar los servicios de nuestro hospital, mejorando la calidez de nuestro servicio para que sea una atención de mayor empatía con la mujer embarazada. Están totalmente capacitados, como les decía anteriormente, no solo lo que es de las personas de enfermería, lo que es de médicos, sino también incluso el apoyo, lo que es la pastra administrativa. Están todos capacitados para poder atender. Claro, esa es la parte administrativa, es más que nada conocer lo que nos brinda, lo que estamos brindando el servicio dentro de esta institución.